Sesión 10, clase 3, excelente para mi pequeño español. Vamos a revisar lo que vimos hoy. Quisiera cambiar mi reservación. Quisiera cambiar mi vuelo. Quiero cambiar mi tiquete, mi boleto, mi billete. Perdimos el vuelo. Perdimos el avión. Perdimos la conexión. Quiero un vuelo sin escala directo a San Francisco. Quiero un vuelo con una escala, no dos escalas, una escala. Estoy cansada. ¿A dónde vamos, señorita Marisa? Buenas noches, clase, excelente trabajo. Mi pronto español, ¿cómo me he reído? Oh, no puede ser. Pero mientras tanto, vamos a ver la despegada o la salida del avión. Acuérdense que este es el nombre y este es el verbo. Despega el avión y la llegada aterriza el avión. Hicimos un poco de pronunciación y también la mini conversación nos hemos reído. Hablando ustedes y tuvimos dos grupos que se usando se le perdieron sus documentos y qué haría en un caso de eso. Y el otro se le perdieron el avión y se le perdió su conexión. Y Katy, Catalina y Ana y Carolina fueron a hablar de su conexión y hablando de que se le perdieron sus documentos, pero querían salir del país, pero están en Irak, así que nunca van a salir. Y acá Papa Drummond y Mama Steady con Jefe y Lisa estaban hablando de ir. Ellos perdieron la conexión y tenían que hacer un vuelo. Querían llegar a Bogotá, a tu país. Claro que sí. Que le cuento que Papa estaba muerto, tenía mal olor. Ay, Papa. Y lo único que, y Steady quería salir. Y Lisa le dice, las hamburguesas son deliciosas en Bogotá. Están locos todos. Chao, que va a ser una próxima semana. Chao, chao. Chao, haganse.